Dejame remarcar que antes de esta nueva ley de alquileres que se rubricó en el año 2020, en julio para ser más precisos, desde allí que rige, antes no había ninguna ley que nos contemple, eran simples artículos que estaban en nuestro código civil y comercial de que databan de cuando recuperamos la democracia. Porque también cabe decir que durante la última dictadura cívico-militar se dejó de controlar, si se quiere, los alquileres para que justamente no pase lo que está ocurriendo hoy. El 50% de los ingresos de una familia, de una persona, lo está destinando lamentablemente al pago del alquiler, a su techo, que a veces ni siquiera es un techo digno. Por otro lado, creemos que estas notas que han salido, esta diputada PASO que ha hablado en distintos medios de tirada nacional, justamente vienen estos dos puntos que hablan de tocar de la nueva ley de alquileres. Nos sirven para demostrar aquello que nosotros estábamos diciendo durante todo el tiempo, desde el año pasado, cuando Sergio Massa habló también en un medio de tirada nacional, con la posibilidad de modificar o derogar, por qué no, la ley de alquileres. Claramente se está tratando de modificarla y no de derogarla, quizás es el mejor para ellos, para no quedar mal del todo, pero creemos que estos dos puntos que son, por un lado, la actualización cada seis meses, sin tocar el índice, y no sé si dar marcha atrás hacia los dos años del mínimo de alquiler, o un año porque no lo menciona la diputada, nosotros no lo vamos a permitir porque son dos puntos muy importantes que tiene esta nueva ley de alquileres, y como toda ley de alquileres que toca ciertos intereses, hay que defenderla hasta que, bueno, logremos nuestro cometido. Esto es claramente una medida que han tomado para presionar, para seguir presionando de una manera más fuerte, porque si yo te digo que los medios de comunicación salen a desfenestrar la ley de alquileres, bueno, sí, la opinión pública se va a ver afectada, pero cuando toco el mercado, cuando toco el techo de la gente, y ahí entonces me pones a la gente en contra, porque la gente no tiene dónde vivir, no tiene dónde alquilar, pero si uno salía incluso en pandemia a la ciudad de Paraná, ningún edificio paró de construirse, y hasta hoy se siguen construyendo, y en las grandes ciudades que tiene nuestra provincia se sigue construyendo, entonces si no la construyen para vivir, porque todos sabemos que construir para vivir está carísimo, es muy caro en nuestro país, entonces la están construyendo para alquilar, pero si no la van a poner a alquilar, ¿por qué lo están haciendo? A mí me parece que, a la larga, tienen mucho dinero, pueden seguir presionando todo lo que quieran. Otras personas, jubilados, por ejemplo, que tienen dos o tres departamentos, que justamente tratan de tener un ingreso extra, si se asesoran bien lo van a poner para alquiler, y yo les puedo asegurar que la ley de alquileres no viene a tocar sus intereses de ninguna manera, viene a generar condiciones para que el inquilino tenga un poco más de ingreso a fin de mes, no se aprovechen de su vulnerabilidad al no tener techo, y creo que se puede mejorar sin duda, pero esta posible modificación luego del debate que se ve en el Congreso, creo que en realidad va a venir a ser todo lo contrario.